El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 8 de junio. Salmo 15. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan, y tras ellos se van todos corriendo. Mas yo no he de ofrecerles sacrificios. Jamás invocaré sus nombres. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio.